Bueno, 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 noticia de última hora. Antonio David Flores discute con Marta Riesco por Olga Moreno y Rocío Flores. Bueno, pues sigue de alguna manera el culebrón que lleva acaparando varios días lo que es la prensa nacional y las noticias del corazón. En este caso, Informalia está hablando de un posible desencuentro entre el ex de Rocío Carrasco y la reportera de Ana Rosa Quintana. La imagen de Antonio David está sufriendo un espectacular varapalo desde que confirmase en un comunicado en el que no dio la cara. Pero bueno, yo aquí también tengo que aclarar que Antonio David se encontraba en Málaga y que evidentemente este comunicado viene asesorado por sus abogados y que todo lo que hace Antonio David en su canal de YouTube lo hace en Madrid. Quiero hacer notar esto porque hay que ser también un poco objetivo. El caso es que tras estos días de desaparición mediática, pues Antonio David es protagonista de esta noticia que a todos nos ha cogido por sorpresa. ¿Qué ha pasado entre Antonio David Flores y Marta Riesco? Bueno, pues una fuente cercana al ex guardia civil ha contado a Informalia que su actual pareja y él han tenido un desencuentro. Parece ser que a Antonio David Flores le están tentando para que conceda una exclusiva en una revista. Yo entiendo que sería Semana y a mí me extraña porque Antonio David dijo que no iba a conceder entrevistas y que se iba a centrar en todo en su canal de YouTube. ¿Cuál es el problema? Pues parece ser que el malagueño se lo está pensando. El problema, pues parece que viene por parte de Marta Riesco, que se niega rotundamente a prestarse a un posado junto a Antonio David. Ella quiere llevar su relación de manera discreta, según este portal, fuera de la exposición pública y bueno, pues advierten de que esta discusión ha existido, además en ese ático de alquiler en una urbanización cercana a Telecinco por el que están pagando ambos la friolera de unos 1.700-1.800 euros. Bueno, pues yo esta noticia, sin ponerla en duda, porque Informalia últimamente está acertando de lleno con todas sus informaciones, tengo que decir que a mí me extraña. Es decir, si no sabemos nada de Marta Riesco ni de Antonio David y las últimas declaraciones que tenemos son de ella diciendo que quiere intentarlo, que está enamoradísima y salía con una sonrisa de oreja a oreja, pues el otro día con Sonsuel Sónega, pues yo creo que no lo sé. Esta es la información que da Informalia, pero yo ya digo, le hemos cogido un pequeño gazapo que es el tema del comunicado de Antonio David, que le reprochan que haya sido solo imágenes y letras y que no haya dado la cara. Yo lo vuelvo a decir, si él estaba en Málaga, imposible que, bueno, imposible tampoco, pero era difícil que pudiera grabar un vídeo de viva voz haciendo ese comunicado. Pues no lo sé qué opináis sobre esto. Yo, sinceramente, yo ya no sé ni qué pensar. Si vosotros o vosotras lo sabéis, dejádmelo en comentarios, un enorme me gusta en apoyar el canal, suscribiros y pulsar la campanita. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.